Gracias, bienvenidos a esta 23ª reunión de responsabilidad patrimonial. Y, don secretario, vamos a pedir que tome lista de asistencia, por favor. Muy bien. El orden del día es el siguiente, como primer punto de lista de asistencia y de asistencia del coro, punto número 2, aprobación de orden del día, punto número 3, bienvenida a los asistentes, punto número 4, verdad, se ha sucedido, día 26 de febrero del año impuso, la unidad del número económico M527, el cargo del oficial, ciudadano, el presidente Giovanni Vázquez, el día de la primera de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Municipal. El punto número 5, incidente ocurrido del día 25 de febrero del año, al vehículo oficial con número económico 560. El punto número 6, asunto, en relación con el año ocasional, la unidad administrativa Morelos. Siete, análisis de los informes solicitados por las dependencias de tránsito municipal y protección civil, con respecto al manejo que se dio a las vallas enfrentadas por ser utilizadas en el centro de la ciudad en el parto de la febrero del año 2018. Ocho, asunto relacionado a la solicitud de indemnización presentada por parte del ciudadano, el directoriano Darlay de la Ouri de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Schoolde OFTECD para la legislación de su monosectpa de la actual la red и dañada de empantarse en máscara. Un an contracto con el mando derecho a Morelos y los 나올os en el fin de año, 9 puntos varios y 10 clausura si nos lo permite señor presidente pasamos a la ley de asistencia y verificaciones con por favor don secretario señor Vallez su planestado, su millón Jiménez presente Ramón López Muguiar Salvador E. Gutiérrez presente Enrique Alejandro González Sábal presente como invitados Ismael Alvarado de la Torre Karina Ayanda Valles Alejandro Zerano Rojas Edi, Giovanni Mastias José de Jesús y Montes y si tenemos 3 desde el 5 de los secretarios de la Comisión entonces vamos a a ir y avanzando se van a incorporar el primer asunto tiene que ver con el presidente de la Secretaría de Pública que la unidad que se impacta con un vehículo particular los daños proporcionados ascienden a antes de 16 con correspondencia a reducible mandan un documento con el informe del elemento pero no está en la historia de Mar el elemento fue citado a la la Comisión si no asistió que es la segunda ocasión que hace el caso o comiso hasta la propuesta sería que se le pique responsabilidad al 100% a respeto de nómina por favor a favor contra a favor y este sería por después de nómina cuántas quincenas se queda en la administración o son 4 más sólo 8 8 quincenas 8 quincenas 8 quincenas 6 10 8 10 9 9 9 10 12 14 16 16 15 16 21 18 16 18 19 Gracias. 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 Este elemento civil, ¿verdad? Este elemento civil es... ¿Dónde se llama? José López. Don Jesús... Adelaide. Gracias. 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 las hojas, todo el rojo, si no se dice que tiene cada unidad entonces nos ha vuelto también un incendio y nos ha vuelto también un incendio creo que sí, sí, ahora puede ser así y a los ojos de la respondiente y a la verdad, pues, se tapinó y le dejó el poste entonces, ¿considera que fue por la pandemia que le traía? porque yo considero que el día, no, el día 17 que no me voy a hablar y he venido a un día 570 años y esa unidad de la suspensión no sería para nada de hecho, se pegaba para un lado y así no tenía que llevarlo para acá y no se hace los instables en ese momento y de hecho, ya, las ojeras ya están, pues ¿es que hay las ojeras? si, ya están, ya están más ¿dice que es de las hojas? No, 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 no. Va circulando, frena y no se puede controlar el vehículo por la rayita que trae y es por eso que se hace el lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿como lesiones? yo tengo un dolor, trae el muerte porque hay que trabajar si no traes un dolor no, no traes un dolor porque a lo mejor hay que decir una agresión no puede decir que usted es de seguridad pública si, si, si pero no traes un dolor precisamente por eso bueno que no se si tengan alguna pregunta no se si tengan alguna pregunta no se la gusta no se la gusta alejame que lo acusamos a que los traje jajajajaja ¿me pareciste muy simpático? si, si no, ahorita les platico porque antes se me parece este Gracias por la paciencia Igual es momento de notificarnos Cualquier, bueno, la resolución de la comisión Muchas gracias 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 ¿Usted me puede tirar? Sí, sí, sí Pues todo bueno Esta persona tiene mucho tiempo Sí, gracias Mira, yo desde hace mucho tiempo Tengo conociendo a él Desde hace mucho tiempo Si es una residente Yo lo conozco A diferencia de muchos ¿Por qué es deducible tan alto? Porque Es de las monitas doce Lo que pasa es de cuarenta Pero en este caso Te pongo Lo de las adaptaciones Si no es de las adaptaciones Vale ¿Por cuánto? ¿Tú haces algo fuerte? ¿No haces algo fuerte? ¿Sí? Pues está ahí con su... Se traía mucho... Aquí están listos Ah, sí, no sé Pero se traía mucho... Y él trae la patrulla en una banda Que se echó para atrás Cuando estaba en el tránsito A arrancar el dinero del carácter Yo le he quedado con ustedes Todo eso Yo no sé O yo le he quedado en el tránsito Porque la excusa de que No se debe tener que comprar Pues no es como una falta de Atención y responsabilidad de los clientes Y luego La patrulla se va a ir a otro golpe Que no se reportó O sea ¿Quiere decir que...? A ver, no Pero esa patrulla Se lo tendría que ser en una hora Y se la cambiaba Y se lo tendría que ser en una hora Ahora También O sea Saben que Es una persona lo más Que se ha dejado No tiene otro trabajo Pero si hay que ponerle Que sea algo No sé ¿No? ¿Qué está preparando? ¿Qué está preparando? ¿Qué está preparando? ¿Qué está preparando? Un mínimo O sea Pero algo Que no es un mínimo No es gratis Como el mismo Tampoco Para que sientan algo Si consideramos Si ponemos en la mesa Actuos Servicios Antigüedad Que no tienen Precedentes De volantes Así es La cantidad de años Trabajados Y este Y a Nexas Yo considero que A diferencia pues De que otros Como el mundo anterior Ya traían Antigüedad Ya se voltó Pero en este Yo considero que Sí Echarlo a manos ¿Por qué? Nomás con el Purocante de ley No es lo que No sabes En qué estado Están unidad O mandan Abalajar Tráiganse Antigüedad No bueno Pero este Cuando cambias De vehículo Pero el chocó ¿Cómo se dice? Yo lo ponemos No es el El aparato Imposta No lo ponemos Yo no No lo ponemos No lo ponemos Lo que sea Como su modo Así es Así es No 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 Lo que traigo También es eso No nos vayamos Un cambio ¿Y a qué velocidad Y a qué velocidad ¿También pasa por eso? ¿También? ¿También está oxidando? Podría ser Pero para que no Pero a lo mejor El monto es considerable Es un porcentaje Sí 10% Si les parece Sí 5 10% ¿También está A ver ¿También? 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 Yo estaba pensando 25 ¿También? 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 Si no A ver Propuesta del 10% 10% 4 quincenas ¿Están de acuerdo? Pues no No Entonces sería 10% Descuento de 4 Quincenas 4 quincenas Descuento de lo que Nuestro Este Ojos ¿También se conmigo? ¿También se conmigo? No 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 Siguiente Siguiente Asunto Es el Relacionado Se nos ha Encuacionado La agenda óptica ¿Se recuerda? En la Sesión pasada Efectivamente Hubo Bueno Estuvo presente Por aquí El de La informática Y Pedimos informes A Un informe Al área de Paques y cálides Por los datos Que mencionaba En la informática Mandaron un escrito Le voy a dar lectura Para que Vale Le pido A su Tendidor Medio A hablar Y a la vez aprovecho Para dar conocimiento De la oficio 5353 2015 A la audición Yo les quiero Informes Con respecto Al 7 Porque El 7 De la Encuentro La fibra óptica Y Enlace En la unidad Administrativa Morelos En virtud Que se notifica Que el mismo día Se regresó La ruta De los datos Explicados Sobre la Baqueta Frente Del colegio Morelos Por la fe Y en un lugar En donde Mediante Una paraca Especial Se identificó Que se encontraba El cambio De la fibra Óptica Por lo cual Le informa A usted Que el personal En el podo de Italia De árboles De esta arquitectura De parques Y canines Estuvieron realizando La poda de los árboles En la calle Niño Cero En el colegio Por ello Es un horario De las 7 30 A 10 Ores Por lo que Hago La aclaración Que no es posible Que el personal De parques Cortara la fibra Óptica Ya que La pared Se dio A las 2 De la tarde Por lo cual No coincide El horario En el que Descubieron La poragia El personal De parques En dicho lugar Con el horario Que se reporta En que se reportó La poragia Es así Pero por el momento La plava Firma Francisco Arnulfo Muñoz Navargo Que fue De parques Y canines Que la falla Después Que hicieron La poragia La poragia Si la falla Fue Después Hicieron La poragia La poragia La poragia No O que No Pero el Lo que dice Bueno Si se haya pegado Cuando andábamos Por algo Hubiera sido La poragia De 7 A un horario Más temprano Tiene la óptica Porque si se cortó El cable O algo Pues al momento En que se cortó Se hallaba Pero es que La poragia La óptica No va por Abajo De la banqueta O también va por No En este caso No En este caso No pasa por La poragia O a por Oste De teléfono O sea Comisión Pero es que Yo creo que Es un buen detalle Pero hay que Tomar en consideración La poragia La poragia No No Se rompe Inmediatamente Tiene una tensión Que puede tardar Hasta 2-3 días En meterse Aún después De la poragia Si no Tendrá llegar Al conductor Obviamente Desarrope La comunicación De Creo que Si no No recuerdo Los dos Son en servicio Los cuatro Son reservas O muertes Entonces Si el machetazo No llegó directamente Al estado activo Entonces Con la tensión De cada vez Se puede abriendo Y puede tardar Un tiempo Es considerable Sin embargo No lo podemos medir Si no se puede Porque ya no podemos Justificar De hecho Pudo haber sucedido Y no Pudo haber sucedido Pero lo que pasa es que Desde la respuesta De haber anunciado No hubo llegado Primero No hay elementos Oficientes para Que estén Por partes y radinas Y dos Si por partes y radinas ¿Cómo puedes Pintear Responsabilidad En un marcado Es cual Y el machetazo ¿Cómo va a pasar? Y además ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pues no lo hagas ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es de Colombia Entonces, yo considero que tengo esa muy personal y siempre machinantes y que administración y un... Sí, no te van a provocar esa cosa. ¿Y se reparó o no se reparó? Sí, no, se reparó días después porque... Y lo paró del presupuesto de informática. Entonces, la informática quiere ver cómo... No, lo que mencionaba era, de alguna manera, hacer el reporte que volviera a la profesión de alguna manera, para que le hagan un paciente, para si a él le preguntaba, este... ¿Tenía algo por eso? Y tener un acta de la comisión... Solo le ponte a eso, ¿verdad? Ok, pues adelante, yo creo que hay una manera de fijar la responsabilidad. No, nada más se analiza el informe presentado y ya. No, pero sí, dale término para ya terminar con el asunto. Sí. No existen elementos para fijar la responsabilidad a un empleado municipal, por lo cual el punto se... Se ocultó. ¿Qué se llama? Porque incluso en la auditoría pudiera decir, oye, ¿por qué hagas más a estos libros que te hablas? Se ocultó. Aquí está el acta de la comisión, donde se enumbraron. ¿Qué fue lo que le habló? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. El que sigue es el 7, el informe solicitado por la dependencia del asunto municipal de la Comisión Civil respecto al manejo que se dio de las raíces. Si recuerdan, en la comisión pasada llegó Manuel el encargado del Comité de Feria y reportaba la desaparición de algunas vallas. Sí. Y se mencionó que algunas de esas vallas desaparecidas las usaron en elementos de tránsito municipal, y solicitamos un informe a las áreas de protección civil y tránsito municipal, protección civil porque ellos eran de alguna manera los encargados del manejo, ponerlas, ponerlas en talla, y a tránsito porque ellos fueron, en este caso, los que tomaron algunas para sucesión. Se requiere de algunas calles. Leo los informes. Primero de protección civil, después de los saludos, para acá. Informa lo siguiente. Se solicitó al Comité de Feria en abril de 2018 la contratación de 140 vallas para limitar a algunas zonas del centro de la ciudad por los temas de fototecnia, desfile inaugural y salidas del Señor de la Misericordia. Y como libre tránsito en las calles que Subreynoso se abatiza a Rosa. El día 13 de abril del año impuso por la mañana antes de iniciar con el desfile inaugural a llegar al operativo del desfile inaugural contamos las vallas con caras siendo un total de 140. A partir de esta fecha, todos los días al ingresar a la guardia correspondiente al operativo de la zona centro, aproximadamente las 29 horas se contabilizaba las vallas, estando completas, es decir, las 140, pero el día 27 de abril cuando llegó la guardia que cumplió el recorrido del Señor de la Misericordia, aproximadamente a las 6 horas, los elementos se recataron que las vallas ya no estaban completas, contando solo con 104 vallas a las que notificamos vía telefónica a Juan Manuel Sánchez Jiménez, presidente del Departamento de la FED. Posteriormente, nos recatamos que dichas vallas fueron tomadas sin y con actualización por parte del personal de bienidad y tránsito municipal para el cierre de algunas caras. Coincide con lo que dice el tránsito municipal, dice, escrito firmado por Alejandro Loza, Solano, 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 este es Maxis Jiménez, dice, por este mes les saludo, y después les dirijo, ustedes van a dar respuesta al oficio blablabla, en el que se solicita un informe respecto al manejo de las vallas en el marco ferial de Madrid 2018, por este mes les hago llegar dos muchas informativas de los comandantes de esta subdirección del tránsito principal, ya que en su momento ellos dispusieron dichos implementos por necesidades de el tránsito particular, la verdad, lo que no hayan. El primer informe es ficha informativa del 21 de mayo, firmada por el comandante del tránsito, no sé quién sea, ANSI, Juan Carlos Pérez Navarro, dice, por medio de abordar los alumnos, ocasión que acometa para hacer los conocimientos lo siguiente, el 29 de abril de 2018 debido a la extensión del recorrido que tendría la imagen del señor de la viceversa. ¿Es una imagen? 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 Para gestiones, en relación a la imagen, por algo grande. ¿No sé qué? Para mantener el orden y evitar el paso de vehículos, como cada año por motivo de no agotar con los suficientes implementos para la realización de cierre de vías. Se tomaron prestadas 8 vallas, siendo ubicadas sobre Valdama, Independencia, una, Matamoros, Francisco Sarabia, una, Mariano Jiménez y H. Garza, una, Cabañas y Tepellado, una, J. Cruz Ramírez y 12 de octubre, dos, y González-Gaibre, dos, 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 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, el total. Mismas que al culmino, 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 culmino. Cabe mencionar que, a conocimiento de su servidor personal de pirotecnia, de igual manera, hizo uso de los implementos, los cuales fueron posicionados sobre la plaza Morelos, si ustedes conocidos, y se retornaron al lugar que subieron su cuerpo. Bueno, lo anterior, para conocimiento, lo primero de conmigo. Entonces, en este caso fueron ocho, nada más, y él dice que retornaron cinco, a cuota correcta, y tres, bueno, y dos, y independencia, pero... Y, por eso se dice que falta el trinco, y que no se las, no las pudieron, ni las entregan. Todo viene en el informe, de Jesús Manuel Barrón Silva, encargado de turno. Por medio presente, el ejemplo, al hablar, y informar los clientes que durante el desarrollo de las actividades pasadas desde abril, centro de alarma, razonarse en toda la ciudad, siete vallas, pepe de Cilza, y alidad, con la finalidad de realizar los cierres de desigualdaciones para resguardar la integridad de las personas que se dan cita en dicha zona. Además de las adicionadas vallas, fue necesario respaldar los cierres con vallas de las que se colocaron en la plaza municipal, para que se utilizaron dos vallas para el cierre en las calles Morelos y Independencia, dos vallas para el cierre en las calles Zaragoza y Galeana, además de dos vallas... ¿Alguien nos va a preguntar? ...para el cierre de las calles... ...respaldar los cierres con vallas de las que se colocaron en la plaza municipal, es decir, de las que estamos hablando. Para dicho evento, se utilizaron dos vallas para el cierre en las calles Morelos y Independencia, dos vallas para el cierre en las calles Zaragoza y Galeana, además de dos vallas más para el cierre de las calles Ledo de Tejada y 16 de Septiembre, durante el turno Bravo, no fue necesario desplazar o mover más vallas a otros puntos que las mencionadas, como dado a tomar en cuenta por la mañana de 30 de abril. El personal del ayuntamiento trasladó casi la totalidad de las vallas a aparecer por referencias de los mismos al núcleo de feria, las mismas que fueron regresadas por la tarde, ignorando la cantidad de vallas que fueron colocadas y también la cantidad que fue retornada a la zona centro. Al finalizar las festividades, se recogieron sin novedad, ni faltantes, las siete vallas pertenecientes a la realidad y las vallas que se desplazaron para Goyano Cielo se regresaron a la plaza municipal. Así es. ¿Quién es el responsable de todos? De todos La protección civil la tenía según dicho Bernardo Y ellos las cortaban cada día Y si protección se quise en el resguardo ¿Transito debería haber solicitado? Si no por escrito No, verbalmente Y haber trasercado en las entregas de tres horas Así como está Me da la impresión Que Transito las tomó Alvarado No, porque dice que las hayan solicitado Por ahí Si se fijaron Después del día 2 En la plaza principal Estaban todas Estaba un... Se quedaba rodeando la plaza Y luego las pusieron por la espasa Entonces las cinereros de las empresas Ahí... ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Las calles Es que Aquí faltaban mimosas por Teregrana Tenían unas vallas Sí Las ya hemos soldado Son 30 vallas Yo voy a decir porque Porque los mismos no estaban aquí ¿Cómo? Tú dices los de la mesa del lado No, para que ustedes estaban aquí Los que prestaban las vallas Las que vendan Las que vendan No O sea, todo lo que se abuelan Todos los que vendan No, pero a la hora que A la hora que... A la hora que... Ellos sí... Las contaban Y se dieron cuenta Que en 104 estaba el 27 de abril Segundo Que hicieron 4 Que nada más había 104 En la hora que estaban 36 Había más Tránsito a los dos informes coinciden alrededor de 8 Vamos Están hablando de los tipos cruces de calles Por eso Son 8 Sí Son 8 No, son 16 Son 8 Vamos pensando que les creemos Y las son No, pero en todas formas De intránsito debería haberse solicitado Sí, claro, claro, claro A quién estaba Eso te digo que vamos pidiendo El resguardo a quién estaba El resguardo a quien estaba El resguardo a quien estaba Bueno, al final, al final Comité de feria Comité de feria Se las da Por el tipo de liberante La protección civil El responsable El responsable No sabe a la manera El cual le vaya entonces ¿La reunión las da Resurando protección? Sí No, no, no Sí ¿La marcha a la barra? La marcha a la barra ¿Cuánto hay algún momento? ¿Cuánto se le debe a la empresa? Digo que sería más de 20 clientes cada uno Ah, sí, no No, no No, no Sí Sí O que si el taller municipal se las hacía Les arrancaría, perdón Lo que quería era nada más que se las renunciara O se las pagara para él comprarlas O que se las renunciara con otras igual Disculpa, sí Esa es una problema Bajar a la luz O sea, la persona es Manuel Al final de cuentas El que las contrató es Manuel Lo va a hacer de cabo eso O sea, al final de cuentas Que las contrató No, porque tienes Ya quiero esconderle A la empresa A la empresa ¿Qué hacemos? Ay, ya no está Solano No No ¿Qué hacen? ¿Qué? 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 ¿Sabes que es una normalización? No, es que necesitamos a Solano ¿Qué? No, pero... Tenía... ¿Qué? 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 ¿Ya no está? ¿Qué? ¿No? No ¿Y el taller está? No ¿Qué? 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 Yo creo que sería ah... El objetivo de esta comisión es fingir la responsabilidad a un funcionario público en detrimento del patrimonio municipal. Nosotros tendríamos que decir, hay un responsable culpable, paga, o no tengo los elementos suficientes para declarar un culpable, no hay culpables y paga el municipio. Nada más hay esos dos caminos. Yo creo que para votar uno, sentar los tres y ahí partir. Si tenemos los elementos para culpables, va a quitarlo. Entonces por eso, yo implica, a lo mejor, citarlos a la siguiente comisión y que aclaren. A ver, tú eras responsable, sí, porque el día que te diste cuenta no notificaste, para partiendo de ahí, ver quién las tomó. A mí la impresión que me da es que Protección Civil y Manuel se les lindan diciendo, a ver, yo las tenía así, pero las tomaron sin permiso. Así como están diciendo ocho, puede ser que hayan agarrado cincuenta, porque fue sin permiso. Y así como regresaron, están diciendo que regresaron las ocho, puede ser que no hayan regresado ninguna. Así es, o más, o más. Porque ellos dicen que compadre también el tránsito que tienen alguna. Entonces, yo creo que eso significa, ¿no? Si estamos a las tres años, para que se agarra un tránsito, porque es como que nadie dice la verdad. Porque la fecha, la fecha, las fechas no coinciden. Protección Civil dice que se dieron cuenta el 27, y esto dice que las tomaron el 28 y el 30. Entonces, como que no hay una conciencia. Entonces, si gusta, lo dejamos pendiente para la siguiente platicar con ustedes. Entonces, queda pendiente este. El siguiente es asunto relacionado con la solicitud de indemnización de... presentada por parte de Noel Rivera Muñoz para la reparación de su motocicleta, el cual lo fue dañado. En el caso de con una unidad, un anuncio provocado, por favor. Recuerden que ese asunto lo vimos una vez pasada. En un ciudadano que sufrió un incidente en una motocicleta. Y las fotos no estaban claras. De hecho, la foto es de Pellínia. Bueno, platiqué yo con él porque me buscó después. Entonces, me pidió que se podía platicar porque ya se había dado cuenta que la comisión había de alguna manera desechado su suelo. Lo que él te comenta es, ese día venía circulando por el plevar de poniente a abriente. Y en la noche, en madrugada, se iba a ir circulando a su trabajo, llegaba a su trabajo. Y en la noche, en madrugada, a la hora mejora, regresaba a él en un motocicleta. Y, este, al ir circulando, se impacta con un letrero, con un anuncio, o con un... ¿Señalamiento? ¿Un signo? ¿Un signo de las noches? ¿Un señalamiento? Un señalamiento. Dice que estaba sobre el bulevar, que no lo alcanzó a ver. Después del semáforo, le aparece eso. ¿Qué están señalando? Él dice que, por lo que alcanzó a ver, ahí a un lado andaban haciendo alguna obra. No sé si tenga que ver con lo del... ¿No va a bajar el indigato? ¿No va a bajar el indigato? No, bueno, no en ese momento. El anuncio le dejaron porque estaba haciendo alguna excavación. No sé si por lo del acuaférico, del otro lado algún cruce va, no sé. Y, bueno, se impacta. Entonces ya llega la patrulla y dice, lo primero que hicieron fue, obviamente ver cómo estaba, bla, 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 y quitaron el anuncio. Lo retiraron de donde estaba. Llega la ambulancia, lo levantan a él y ya vieron que se andaba borracho, ¿no? Bueno, pues él lo que quería era que lo atendieran. Y dice que ya después no estuvo ese anuncio ahí. Lo atienden, sufre un daño en la mano, trae una película, le pusieron unos clavos porque el impacto fue con la mano, con el anuncio. Dicen que no hay una velocidad muy fuerte, que si vaya muy fuerte, quién sabe cómo le va. En ese caso, pues nada más alcanzó a reaccionar, si es solo un lado, quedó con la mano, para que te traigo el amor. Y lo atienden a quien es seguro, lo atiende en condición civil, como lo tienen que entender, y ya se va al seguro. Y bueno, después de que lo atienden, en sus lesiones, una de las dudas que sufrieron fue porque tanto tiempo después. Entonces, yo primero lo quise para atender, me puse un perro de cliente. Y luego voy a la seguridad pública a preguntar por la reparación del daño, por el incidente de ese día. Dice que en esos momentos, nadie supo que fue lo que pasó, no hicieron una ficha informativa de eso. Este es el, la reaccionaría de eso. Y viene con lo de una cotización de la reparación del daño, de su moto, nada más, cuando está pidiendo, los gastos unidos, viene lo de protección civil, que ellos levantan, pues así en términos generales, nada más dicen que atienden a una persona, se les va a dar más o menos, a lesiones, derrapa, dice protección civil, derrapa de moto, presentando posible fractura de la mano, pero ellos lo manejan como que la moto se derrapó. No, esto lo hacen, o lo presentan después de que estuvo insistiendo en que le pasaran el aporte, porque originalmente, se le reparte levantando, ¿verdad? Hay un escrito de Solano, dirigido a Salvador Peña, supongo que la persona también vino a la sindicatura para ver qué puede hacer, y ahí le, yo supongo que la sindicatura le pidió un informe acerca de lo que le ha pasado a Solano, dice, después de los saludos, para dar respuesta a oficios y SIN, bla, 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 en el que se solicita informe de un accidente de motocicleta ocurrido el 12 de marzo de 2018 a la zona, luego a la una de la mañana, en los cruces de Boulevard Aracleto González Torres, porque había otra, le hago llegar a la lista informativa por parte del elemento vial que atendió dicho servicio, dice Ernesto Jiménez Martín, en la unidad 588. Esto ya surgió después, el escrito está firmado al 8 de mayo. Los datos generados del productor con motocicleta, viene el informe de Ernesto, dice, por medio de la presente le informo sobre un siniestro civil, perdón, un siniestro vial que ocurrido en los cruces de Boulevard Aracleta y Boulevard, Anacleto González Flores y Galíaca, que estáis plantejando. Me encontraba de recorrido en la unidad 188 de vialidad y tránsito, en compañía de Juan Jesús Velázquez Vélez y Rafael Pérez Pérez. Cuando recibo, recibo, sí, recibo. En el reporte de Vía Radio, a las, una consciente de una caída de motocicleta en el cual procedí a, procedí de los cruces de Cacarandas y los Arcos al arribar, es que se yo, al arribar al lugar que los hechos se encontraban, una unidad de seguridad pública, en la cual se encontraba, abandonando, en el lugar se encontraba una persona de sexo masculino de aproximadamente 41 años de edad, el cual refiere que se impactó con un letrero sobre las cifras fábricas, siendo atrociada por la unidad 613 de protección civil, a cargo de Brian, los cuales, primero, la persona trasladó para descartar lesiones, se hizo un registro de generales, se anexan los mismos, los buacates y los vecinos, y luego viene el reporte del 12 de marzo, y luego viene la ficha, y luego viene la ficha, el reporte, nada más el nombre, la habilidad de la protección civil, y a cargo de quien, y en cuanto la ha dado, en esta coincidencia con los que decimos, y eso es todo, y las fotos de Tepe Línea, ¿por qué Tepe Línea? Dicen que él después, o sea, al andar preguntando y buscando, vio la foto de Tepe Línea, ¿saben ustedes que Tepe Línea, yo creo, trae un reportero en las patrullas de protección civil, porque publican casi al momento los incidentes? O, pensando mal, los de protección civil, y les gente la información, a, del Línea, esa es la foto, él la bajó de internet, la de los, de las notas que saca Tepe Línea, cosa curiosa, y ya después se anexan fotos de los años a la foto, ¿cuánto se mueve? El monto, de la reparación de la moto, hecho por un taller, que él mismo, buscó por ahí, yo creo que preguntándole, que no ve que presentes, una cotización, y el estilo de 2,161 pesos, y se lo llevamos con una patrulla, porque en el sentido de las pruebas, a ver, yo, lo que yo veo es, es que te pareció mi prueba, se me ocurrió, o sea, yo no he dudado, pero no hay un río, a mí me dijeron, que aquí paraban todo, si yo me voy a hacer, a mí me dijeron, a mí me dijeron, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y cuando hay una situación de estas, y se paga, por una, caes en un hecho de pacha, caes en esto, ya tenemos la obligación de pagar, eso todo un poco, ¿qué es lo que pasa? Si es el aeropérico, si es el acueducto, no es para que ellos estén, es más, ellos abren un metro después de la carretera, de arreglar esa avenida, no se arregla no, pero es más, en One Marine ni letrero salen, pero ahí ya la llamamos a otro, la extrema la siente, pero la habilidad chingada, no, no, y le hemos decido que va a haber, que abrió la otra, van a chingar el machuero que pusieron ahí, y van a tres carros, y se levantan, es que no está sin carros, sin carros, tiene curvas muy externas, cuando vas sin carros, que te encuentras en la curva, con el que va bajando, no cabes, no cabes, uno de los dos, y te dice, y luego el que viene atrás, pues te presiona, avanza, siesta, y tránsito, y gracias, y aquí era, déjame decir, eran las ocho de la mañana, no, se puso y pasaron las ocho, y venían dos, por la nueva, y no se movían, yo me paré, y digo, a chocar, y yo parado, de modo de decir, de ese, y a otro señor, le dice, este es de Oscar Riegel, y le digo, otro cuate, ya no pasa eso, sin tomar, este borracho, que viene, de la mierda, y no, eso ya da miedo, ni siquiera está, dividida la, oye un postal de izquierda, lo que sí, hay que cambiar, por el semáforo, por qué no sé, y el semáforo, ¿por qué estamos, poniendo un paréntesis? a ver, vamos hablando de este, no, no, perdón, para, porque si esto, a ver, yo tengo una parte, una parte, ¿cuánto? yo, yo, ¿cuánto tengo problema? ¿cuánto? no sé, 40%, yo le voy a dar mi punto de vista, por lo que está informando aquí, el tránsito, el protección civil, esa información la sacaron después, porque cuate estuvo insistiendo, que le pasaron un informe, dice que platicó, esto ya después de algunos días, pues, ya que ya estaba recuperado físicamente, lo puede hacer, y que acudió a Cacarandas, y que luego lo mandaron a, no sé, a la presidencia, con algún área, y luego que regresó a Cacarandas, y al final lo que sacó, fue este informe, hasta que lo pidió Miguel, de síndica natural, está muy escuento, o sea, ¿entiendes? ah, tu juez, se atendió un cerramamiento de motos, no se dice, por qué causas, o sea, no especificamente, como que lo armaron así nada más, para que ya les hubiera dado, el tránsito de la alta Miguel, o síndica natural. El señor, no está pidiendo, más que, le echen la mano, para reparar la moto, o sea, no está pidiendo, que se le ha ido, por ejemplo, que puede trabajar, o que no puede, no puede conducir, y cuando le da el seguro, pues es, regularmente es el mínimo, entonces, yo está sobre bien, dice, yo no quiero más que, ver, la posibilidad, de que me echen la mano con algo, ya le bajó, ya no es aquí, y pagan todo, yo creo que sí sería bueno, un porcentaje, o la otra, si no es nada, pues ya decir, ¿sabes qué? porque esta amiga ya no es un programa, ¿40 o nada? ¿40 o nada? yo estoy en el número de 40, bueno, en el número de chapa, es nada, pero, ¿por qué no es un 30 o nada? pues es que, yo veo las posiciones muy claras, o sea, bueno, no hay un porcentaje nada, no tenemos 40 o nada, ¿40 o nada? Sí, es el mismo, pues yo creo que las dos posiciones, están definidas, sí, es que, no hay base suficiente, es algo, es algo, porque no tenemos el elemento, es que no nos traba, ahí dice, ¿cuál es la otra, ¿cuál es la otra, la otra? quien está a favor, de que no se le apoye con nada, pregunte su mano, ¿cuál es la otra y ya no la votamos? ¿40? igual se le da la opción, porque él recurra a dos días, sí, 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 yo estaba sobre Donato Guerra, Donato Guerra y Tomás Buenos Aires, ¿qué onda con ese? no sé qué pasa bien, pero no sabes tú, se supone que fue un accidente, se cayó, tiene reportes de accidente, lo van a pagar, yo no tengo ahorita, ningún reporte, ni de ese momento, ahí del otro, ¿puedes decir algo así de eso o no? bueno, en los últimos puntos, estaban varios, el licenciado Solán, cosas, tenía algún otro compromiso, la idea era ver todos estos asuntos de tránsito, lo dejamos pendiente, cerramos la comisión, y a ver si para la siguiente comisión, no puede acompañar, ¿qué es que terminamos de la idea? y aburamos la sesión, gracias.